Me gustaría saber quiénes son los funcionarios de casilla, ¿me lo podría decir? ¿Quién designa a los funcionarios de casilla o se hace por una elección? Entre todos los ciudadanos con credencial para votar, se hace un sorteo. A los ciudadanos seleccionados en el sorteo, se les dará un curso de capacitación. Los ciudadanos que obtengan los mejores resultados, serán funcionarios de casilla. Gracias por ver el video.